Hey, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo KTP to Link de En el Futuro con Serpy y la Mouse Y bueno chicos, hoy será un capítulo rápido, antes que nada les voy a mostrar una cosita, ¿vale? Si ustedes recuerdan el capítulo anterior, estoy grabando esto prácticamente directamente después en el Minecraft Porque no he dejado ni pasar un día, porque descubrí algo que se me hace insólito, ¿saben? Ah, por cierto, tengo que hacer mejores miniaturas, voy a tratar de hacer mejores miniaturas Ponerme un día a hacer miniaturas para los episodios, dependiendo del título y lo que haya pasado en el episodio, ¿vale? Es algo que me dijeron y la verdad tengo que hacer Vean esto, ¿eh? Yo aquí no estoy en creativo, como pueden ver Pero puedo volar, gracias a que tengo dos pales de alas, ¿vale? Así se ve bastante mejor que así, ¿eh? Pero miren esto, si yo me saco la armadura, la pechera, no puedo volar, ¿vale? Tengo el salto, pero no puedo volar Me la pongo y vuelo Muy bien, diremos, ¿es la pechera lo que te hace volar? No la vamos, miren esto Le quito las alas, ya no vuelo No sé qué está pasando, no entiendo bien cuál es el concepto, bajo qué punto de vista esto pasa Pero lo más seguro es que se los voy a decir como lo entiendo yo, ¿vale? Como lo aprendí yo El script de vuelo De nueva columpiada, ¿no? Vale, el script de vuelo que utilizan las alas de un mod son igual a las alas del otro Cuando los puse uno con el otro se ve que se superpusieron o algo raro Y el resultado es que si saco uno se borra el script Porque un script es algo que cumple una función con algo determinado y que si se va, desaparece Si desaparece algo de ese código que es el script, desaparece Me imagino yo, no sé por qué hay tanto lag, ¿eh? Me imagino yo que... Ah, pensé que era el bichito ese que me había disparado rayos de fuego Vale, lo que está muriendo es esto de aquí, ¿qué es? Un clay spur ¡Uy, mira! Bueno, esto es lo que necesitamos conseguir Ya tengo dos, por ahí lo podríamos conseguir en este episodio, ¿saben? Con cuatro Este es un lugar perfecto en realidad para conseguir estas cosas Vamos a ver si en el episodio de hoy... Che, macho, el lag... Eh, por cierto, recién inicio el capítulo Así que es normal... Esto es lo que estoy buscando yo Estos bichos me dan mucho de eso Así que vamos a matar... A ver... Bueno... ¿Qué espada llevó? Vale, y me dan... Eh... Cuarzo que necesito Así que vamos a tirar un poquito de la porquería Eh... Esto también Quiero el cuarzo No, el cuarzo dije Por favor, cuarzo Exacto, en efecto Vale, y vamos a buscar más de estos bichos Si hubiese sabido que era tan fácil Desde un principio No hay reviews del mod de los Pokémon Que me estaban diciendo Por ahí vuelva con las reviews No sé No sé Y si no tendré que ir experimentando sobre la marcha, ¿no? Porque no tengo tiempo... Eh... Plausible para investigar Ponerme a investigar No puedo tomarme tres días investigando un mod A ver... Vale, subí a nivel 8 mi espada Y ahora tiene... Eh... No común... Eh... Element y Blood Blast Ah, mira Me curo cuando pego con la espada Ya... Ya... O sea, ya es demasiado, ¿saben? Es demasiado todo lo que tiene la espada y la armadura Quiero tener otros... Dos de estos Y me vuelvo para la casa súper contento, ¿saben? Además que el cristal Este es el desierto O sea Estas cuevas que tienen piedra afuera Son las que marcan Que este es el desierto que estoy buscando Porque dentro tienen que haber cristalicos Vale, ¿qué pasa? Que la dungeon que yo estoy buscando Debe ser lo más difícil de encontrar Si puedo volar, macho ¿Qué es esto? ¿Por qué no? ¿Por qué no estoy volando? Super volando Además Es un slime Eh... Pensé que era más grande este desierto Me timaron Si, es enorme el desierto, ¿no? Pero... Se entiende a qué voy Esa... Esas mini dungeons que estoy buscando Me parece que hoy no van a aparecer, ¿no? Me lo vienen contando Me lo vienen diciendo Me lo vienen aclarando Hay demasiados bichos debajo de la tierra Por eso no se genera Es que... Creo que este es uno de los mundos Que he generado Más grandes Con respecto a... A... Cuevas Hay unas cuevas debajo de este mundo Que son impresionantes Que leches son esas cositas Vale, esto me lo dejan Y el de al lado también Así que... Matamos esto Estos no Este no Tú sí Tú sí, ¿no? ¡Dámelo! 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 Vale, y de paso me deja el cuarzo La verdad La verdad Estos bichos Me dejan bastante cuarzo Así que me conviene un montón Matarlos Una forma de conseguir cuarzo Fuera del nether, ¿no? Estoy buscando A ver si aparece otro Pero como que la generación de mobs Ahora Decayó No sé qué hay aquí debajo Porque aparecen tantos Como reuniditos Pero bueno Vale, eso no lo quiero Por cierto Tengo que Seguir con el mod Un día me tengo que poner Con el mod de Fairy Tail también Es que Son un montón de cosas Si uno se pone a pensar Hay creepers ahí Una fascinerosa Colección de creepers Que no quiero Saber qué hacen todos juntitos Pues vale Vale Voy a fijarme Si por ahí al costado Y si no Me voy volviendo Para la casa Hay una formación Como si fuese un círculo Hay un planetoid aquí Vale Aquí Creo que ya pasé Por aquí No sé por qué A ver Vamos a ver El otro mapa Que es el que Vale Por aquí yo ya pasé Es demasiado obvio Demasiado obvio Por arriba está la aldea Así que voy a seguir Hacia adelante No es obvio Que yo por aquí Ya he bajado Vale ¿Qué es eso de ahí enfrente? No Un arturito De el mod De las guerras de las galaxias Es el mismo mod Que estamos buscando Esa dungeon Pero Me encantaría Encontrar algo más Si algo más Siendo que está cerca Lo vuelo Lo presiento Hay un bosque Enfrente Si me meto en el bosque Es que este desierto Me llama demasiado Hay un arturito Bueno No son arturitos Sé que son otros modelos Por ejemplo Menos lagazos Tengo que dejar que precargue Un poquito el mundo ¿No? Vale Este se llama Me mato Bueno Ya no me hace nada el cactus ¿Saben? Este se llama R3P1 Ahí había uno En la saga Que se llamaba C3PO C3PO Voy a Meter cosas Dentro de la mochila Que en este momento No requiera No necesite Vale Como el cuar Ya no me entrará nada más Perfecto Y voy a quedarme Con estas cosas Que no sé que son No sé para qué sirven Pero Molan un montón Vale Ahí hay un pueblo Como que ya estaríamos ¿No? Vale Me gustaría encontrar Tú no A ti no te quiero encontrar Gracias Esto tiene un empuje Bárbaro Vale Voy a volver al desierto Porque encontré Como 3 o 4 seguidores De los bichos Que estoy buscando En el desierto Y lo más seguro Es que aparezcan más O no O Me están pegando Una magia Se está haciendo de día Y no me gusta nada Me conviene En la noche A mí Vale Son las Imagino que en Minecraft Amanecerá A las 6 de la mañana ¿No? Como si fuese en verano Vale Voy a ver si esto Me lo deja Y si no Volvemos para la casa Y tratamos de hacer los cristales Hay que hacer esos Cristales En el episodio de hoy También debajo de la casa Me imagino que me habrán dejado uno Por lo menos Así que vamos en dirección a la casa Que me imagino Que también Me imagino Que tardaré Un día En llegar De Minecraft No, tampoco tanto ¿No? Pero Que tampoco Nos fuimos tan lejos Me imagino Bueno Crucé un lago Estoy viendo Por si aparece Uno de esos Bichos Pero no Parece que no Parece que no Me encanta Que se generan Mobs Incluso de día Con A plena luz del sol Vale Hay una dungeon Por ahí Encuentro uno debajo En una dungeon ¿Saben? Y Y flipa Flipa Cata Vamos a quedarnos Con esta feriencia Perfecto Vamos a ver Que hay en esta dungeon A ver si aparece Un bicho Que me deje Lo que me tiene que dejar Bueno Creo que me pase ¿No? Si En efecto Me he pajao Por cierto Vale Tengo las partículas Activadas ¿Eh? ¿Por qué tengo Las partículas Activadas? Ahí se van Las partículas No sé por qué Tenía las Las partículas Del mundo Activadas Yo juego Sin partículas Porque sí Porque soy malote Vale De que me pego Juego a este Y te mato a ti A tu compañero Se estoy dando Con la pala Toma ya Vale Sacamos esto Sacamos esto Menudo estruño De Esta cosa ¿No? Por cierto Las telarañas Se van con agua También Lo vi el otro día En un En un episodio De un youtuber De una serie De minecraft Que no lo sabía La verdad Se paso el juego El tipo Porque Andas a ver Me imagino Que todos Romperemos Las telarañas Con espadas O tijeras Pero es antinatural Pensar que se van a ir Con agua ¿No? Ostras Hay mucho bicho Aquí abajo Menos mal que me fui Menos mal que me estoy yendo No hay nada Ahí abajo Que me pueda llegar A interesar Ahora A priori A priori Es una buena palabra Si se ponen a pensar Puedes usarla Para muchas cosas Ehm Vámonos directos A la casa De ser De ser Que es posible Que no me bajen Más los FPS Porque ya me estoy Viendo Esto estaba Este desierto Estaba directamente Después Que hay un poblado Yo no sé Si revisé el poblado En su totalidad ¿Saben? Porque aquí Habían unos cofres Hermosos Esto Esto me refería Y no sé Si es el mismo Poblado ¿Saben? Ahora que lo estoy pensando Porque yo me elegé No Son dos poblados Distintos Y porque yo estoy Yendo hacia la derecha Vale Han poblado Bueno Dos casas No poblados Dos casas Distintas Aquí hay dos palos Que no me sirven Para nada Lingote de aluminio Ehm Estilo Wirebeard No voy a llevar esto Porque no tengo amarillo Esto me sirve Porque es difícil De craftear O sale algo Bastante carillo Craftearlo Esto lo dejo Por esto Y me voy a fijar Que hay adentro Pues bueno Eso Eso que me llevo Aquí hay Pues copper Que me llevo Esto me sirve Para Para un montón De cosas En realidad Vale Y nos vamos Arriba de esta casa No hay nada ¿No? No Pensándolo bien Esta madera También me podría servir Para un montón De crafteos Pero no me la voy a llevar Por el simple hecho De que no quiero rapiñar Todo lo que tengo Enfrente ¿Saben? Muchos dirán La mano Date la vuelta Y voy a buscar Esa madera Y yo estoy pensando Seriamente Si hacerlo Pero no Pero no Porque sería un montón De tiempo invertido Que no quiero invertir En eso Vamos a ver Está tan lejos La casa 1500 bloques Toma allá Igual Igual encuentro Algo super increíble Yendo para allá Y no nos damos cuenta Voy a poner Voy a poner mi mapa Tengo un pequeño What the fuck Vale Aprete un botón En la parte de abajo Que no se que es Pero me he quitado Los ítems De la barra espaciadora Y no se por qué Hola Salud Ah que esto También vuela Cuando Muy bien Pues muy bien La más No se que aprete Esto no es No se que aprete Vale Este no es No se que aprete Esto tampoco Por cierto Que hice Que es esto No no quiero Vale Por qué leches Vale 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 No se que No se que aprete Tengo que hacer un mini corte Pero la verdad Me molesta mucho No se que aprete ¿Ven mi inventario Cómo está? En serio No se que aprete Aquí hay otra idea Esperen Esperen Que voy a Voy a ver Que corno Está pasando Y enseguida Enseguida Volvemos Vale 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 Chicos Ahí estamos De vuelta Este no se Con qué botón Descubre un montón De cosas De la botonera Que no conocía Ahora Así que no se asusten Vale Me llevo Toda esta experiencia Y me fijo Que hay Pues más copper Que me llevo ¿Saben? Y la silla Montar ¿Para qué? ¿Para qué? Ahí está Perfecto Y me quedé Un spawn arriba Que también Me lo llevo Porque soy así Rebelde Vale Que raro Que no me hayan Aparecido Los bichos Del Galacticraft Ahora que estoy pensando Que pueden aparecer En el mundo normal Y aquí hay otra Casa de artesanos Que me voy a rapiñar Pero vamos Como que me llamo La mouse ¿Qué de aquí? Lutear Hora de lutear ¿Hay lag? O Simplemente Esto está sellado No hay un lag ¿Qué ració? Pues Eso Ah no Ahí está Ahí está Lingotea de aluminio En vez de este arco Encantado Con poder infinidad Mejor me lo que do el arco Vale Vemos aquí Me llevo esto Esto Y esto Vale Y también Plano de ingeniería Proyectiles especializados Esto me hubiese venido Perfecto Como hace 20 episodios ¿Saben? Cuando Cuando tuve que sacarlos Del inventario Del creativo Vamos a ver Si hay algo por aquí Que raro Que me meta Esos lagazos De vez en cuando Que no sé A qué vienen Ni por qué vienen Pero bueno Vale Según esto Después de este bosque No, no tengo ni idea 700 ¿A cuánto está Mi casa? A mil bloques Todavía El doble De lo que hemos recorrido Chicos ¿Eh? Super Vale Esta es la aldea Yo la recuerdo Esta es la aldea Que yo vi Y Del otro Del otro minimapa Debe de haber recorrido Un montón ¿No? Me quiero imaginar Esa es Mi casa está Aquí Y no puedo Vale Vale No pierdas Lo más importante Que te da la vida En este mundo Vale Hay un creeper Matando Un gay Bueno El gay Ha muerto Bueno Por las comunidades Del mundo Toma Por la libertad De género Y expresión La verdad Yo Me hace muchas gracias Algunas cosas Por ejemplo Ustedes se dan cuenta Esto hablando Mal y pronto Pero No lo piensen Si ustedes Yo respeto mucho Las opiniones De los demás Familia Pero Yo estoy a favor De Bueno No estoy ni a favor Ni en contra Me da lo mismo Como tiene que ser El matrimonio igualitario A los heterosexuales No tendrían que estar Ni a favor Ni en contra Les tendría que dar Lo mismo Porque les debe estar Lo mismo El matrimonio O sea Tiene que ser igualitario En todo Su aquel Ustedes se dan cuenta Que El simple hecho De pelear Ya sé que es una causa Justa Pero Se dan cuenta Que el simple hecho De pelear en exceso Por una causa Hace Que Se Se desvalorice Enormemente Esa causa Porque Les pongo Como un ejemplo Si ustedes pelean Por Una causa X No sé que es esto Una causa X Y Se escucha en todas Partes Pero se escucha mucho Mucho tiempo El simple hecho De que se escuche Tanto tiempo Lo normaliza ¿No? Es como en Argentina Las manifestaciones Aquí Se manifestaba Se manifiesta Por Lo que se piensa Falta manifestaciones Argentinas Por las cosas Que en verdad Importan Pero Se han hecho Manifestaciones Por tantas tonterías Que una manifestación Más En el día a día Es Ya no Ya no Molesta a nadie Ya no No le importan A mucha gente ¿Por qué? Porque se han hecho Manifestaciones Por tantas tonterías Que ya El simple hecho De hacerlas No A la gente Que le tendría Que importar Que le tendría Que llamar la atención Ya no le llaman la atención Y ese es el porqué De que No hay que hacer Tanto alboroto Por Hechos simples Porque cuando los hechos Importantes Tienen que prestarle Porque cuando tienen que Prestarle atención A los hechos importantes No se le presta atención ¿Vale? Es un poco Lo que vamos a recatar Del episodio de hoy ¿Vale? Lo mismo con el matrimonio Aguitario La cuestión de género Y un montón de cosas Las peleas Las luchas Deben de ser Desde un lado Desde un punto de vista Creo yo Más inteligente Para que no se menosprecie Y va a saltar Algunos diciendo Si pero si no Se hacen todos los días O Se va de la cabeza De la gente Es posible que tengan Razón en eso ¿Vale? Como es posible Que no Y el no Ese no Es tan grande Tan abarcativo El que les estoy diciendo yo Que muy posiblemente Sea El no Que les estoy diciendo yo Supónganse Que ustedes tengan Que alguien O sea La persona supuesta Esta que dice esto Tenga razón ¿No? Y todo lo que es Es la cuestión de género Y el matrimonio Igualitario Cuanto más bulla Se hace Que a mi me parece Que no Mejor ¿No? Pero en el supuesto Caso De que yo Tenga la razón Y el hacer tanta bulla Haga más daño Que bien Hace daño ¿Entienden? A la idea A la fuerza Que le puedan llegar A poner A la lucha Y eso Es más Lo que se puede Llegar a perder Desde mi punto de vista De lo que se puede Llegar a ganar Desde el punto de vista Así que Por si las moscas Yo diría Que tomen un poquito De sensatez Y se queden Un poquito atrás O sea Espero que se haya Entendido bien No estoy Ni a favor Yo no estoy Ni a favor Porque el otro día Me lo preguntaron En un foro Y yo les dije No estoy ni a favor En contra Y me dijeron Pero No estar ni a favor En contra Es estar en contra Y yo pensé Muy para dentro De mi Este chico Está mal No Estar a favor O en contra De algo Es erguir Una bandera Con la cual No me siento Identificado Y está lleno De gente Que ergue Banderas Que no sabe Lo que significan O que no se sienten Identificados Y la cagan Gente Así que Recuerden que Para invocar Un acuario Necesito un montón Ni niveles de experiencia ¿Vale? Así que no lo hago Por eso Pero cuando pueda Cuando saque Tengo una granja De mobs O cosas por el estilo Bastante importante Lo voy a hacer Estoy acomodando Un poco los inventarios Aprovechando que Ustedes me prestaron Atención hasta este punto Para acomodar Un poco los inventarios Y seguir con lo que Hay que seguir Que es Los cristales Esos que les dije La otra vez Que había que hacer Ahora No me acuerdo Cómo se hacían Esos cristales Que les dije Que había que hacer Creo que necesitaba Un Cell Naga Pylon ¿No? Cell Naga Pylon Esto necesito Tenía la obsidiana Me falta el cristal este Que el cristal este Se hacía Con uno de estos Y cuatro de cristal Vale Y tenía El cell Naga este ¿No? Vale Necesito cuatro de cristal Que se consiguen Obviamente Con Ah Mi cuello Arena Aquí tengo arenisca No tengo Arena es esto Esto no Esto si Esto no Esto si ¿Por qué la esponja Es esto? Bueno Es que Minecraft Señores Minecraft Yo estoy casi seguro De que tenía Mancrystal Por algún lado Y es muy probable Que me vaya a faltar Bueno no Porque necesito cuatro De arena Para sacar esta cosa Así que no Vale Ponemos la arena aquí Bueno si Va a faltar Porque si son cuatro No Con ocho me basta Así que dejemos esto Procesando un ratito Vamos a sacar la mitad Y vamos a poner la otra mitad Aquí Así me sacan dos y dos Y creo que lo primero Ya lo puedo hacer Así que vamos a hacer Necesita Cerca Nervi Nervi Esto lo voy a tener que hacer Fuera de cámaras Porque va a tomar Bastante tiempo Pero voy dejando el hierro En la parte de abajo ¿Por qué? Porque sé que voy a necesitar Muchísimo hierro Es poco el hierro que tengo Comparado con la cantidad Inhumana De carbón Que tengo Estos son bloques de carbón Así que O empiezo a hacer O podría seguir trabajando En realidad Con carbón Si uno se pone a pensar Lo que es la serpiente gigante Esa de atrás Si me dejo de tomar Por culo Con 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 el Con el cuarzo ¿Saben? Con el cuarzo fundido Que es tan difícil de conseguir Bueno Es irse al nether Y conseguir un montón Y me imagino que con esta Hacha pala Super imponente que tengo Será fácil Pero ¿Qué macho? ¿Cuánto falta? Estos hornos La verdad que va más rápido Pero como a veces Mete lagazos Esta cosa No sabes ¿Ven? Este pequeño lag Que no sé por qué lo da Es lo que más molesta A la hora de Crastear O hacer cualquier cosa ¿Vale? Ponemos los Cell Naga Estos dos aquí ¿Vale? Y tenemos Los Void Glass Perfecto Tenemos el Void Glass Con este Void Glass Y voy a empezar a decir Mucho supuestamente En este episodio Porque no sé Hasta qué punto Va a servir Lo que vaya a hacer Ahora ¿Vale? Tenemos que hacer Un Cell Naga Pile Lo necesitamos Un Cell Naga Dynamo El Cell Naga Dynamo Todavía no lo hicimos Y el Cell Naga Dynamo Se hace con Un Cell Naga Tech Block Dos de Obsidiana Y Cuatro bloques de Quartz Tenemos el Cell Naga Tech Block Dos de Obsidiana Y Cuatro bloques de Quartz De Obsidiana Vamos a sacar la Obsidiana de aquí Porque voy a necesitar más Y bloques de Quartz Bloques de Quartz Y vamos a sacar Quartz Perfecto Supuestamente con esto Tenemos que tenerlo todo Cell Naga Tech Block Necesito dos de estos Vale Vale Que esto Ok Esto creo que hoy No lo voy a completar Hoy Hoy parece que no Vale Tengo dos de estos Pero voy a tener Cell Naga Pile Que me supongo yo Que será algo importante Al menos Habré avanzado mucho Con respecto a algo En este Mod ¿Saben? Vale Tenemos esto Pero necesito Cuatro Cuatro bloques De esto Perfecto Y ahora Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Y Ocho Nueve Y tenemos Y tenemos El Naga Dynamo El Cell Naga Dynamo Y ahora tenemos que hacer esto Que necesita uno de estos Y el Cell Naga este Necesita uno de estos Por lo tanto Me voy a hacer Dos Creo Vale Necesito esto Esto Dos de polvo Y cuarzo Y cuarzo Y el cristal este Raro Esto aquí Esto aquí 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 Y aquí Esto aquí Y aquí Y pongo esto en el medio Y sale uno de estos Por lo tanto Me hago otro Vamos a ver si tenemos En la parte de abajo De la casa De esto también Porque creo que voy a necesitar Más Y más de este cristal Y toda la bola Así que Vale Tenemos Dos Cell Naga Circuits Los dos Cell Naga Circuits Ponemos dos pilares Obsidiana Y el cristal Cristal Eh Dos Bueno Porque ahora Necesito cuarzo Vale Esto era Ta 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 Y ta Vale Y tenemos Cell Naga Pylon Vamos a elegir Un área Ahora Para el Mod este Eh Que va a ser Esta de aquí Vamos a ver Que tal queda Cell Naga Pylon Hostia Pues si, si Vale La pena Vale Tenemos Cell Naga Pylon Que creo que no se carga Con nada Y esto Da energía A algo Vale Esta Super guay No se que es Pero mola Un montón Mola Voy a secar Un poquito Un poquito Más Vale Lo voy a Puedo Por favor Que pueda romper Esto No Porque Perfecto Todo calculado Si no se me rompía Menudo Menudo cabrón Si me iba a pegar Quiero sacar Una miniatura Bonita Ahí Esta Perfecto F1 Y foto Perfecto Pues estuve Y ahora Lo siguiente Que tengo que hacer Es El Verdan Purifier Que se hace Con uno De estos Y un Cell Naga Tech Block Que se hace Como hicimos En Cell Naga Pylon Este es más fácil De hacer Pero necesita Un montón De las cositas Esas que hice Más Ya casi Lo tengo Ya casi Lo tengo No Vale Necesito Ahora 9 9 De Las cosas Esas Vale Vale Ya 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 lo tengo Ya casi Chicos Ese Cell Naga Pylon Supuestamente Da una energía Pokémon Vale De algo De algún tipo No sé Que será Pero bueno Como vamos de aquí 31 minutos Me cacho en 10 Se me pasó el tiempo Vamos a ver Si dejaron Cosas abajo Y si no Terminamos el episodio Por todo lo alto Como que no tiene pinta ¿No? Vale Vale aquí Aquí nada Aquí nada Hay mucho Verdant Que esto es lo que queremos Para que nos de cuarzo Y otras cosas más Pero el cuarzo es muy importante Esto Y nada Aquí Así que nada Chicos Espero que les haya gustado Mucho este episodio De ser así Dejen un buen like Y nos vemos en el siguiente Capitulín Para mucho más De En el futuro Con Serpi Y la mouse Un besazo Un saludo Y hasta la próxima Chau chau